Para empezar te demuestro, ahora que estoy en el centro De las miradas, mentes sitiadas, yo represento Grandes caladas con los colegas, es el momento Contempla el monumento, de líneas no hay cemento Lo digo, y así lo siento amigo, ya sabes más estilo Como bien rima el tiso, aquí los chicos fricos Rompiendo ecos, mamones frescos, sortera como flecos Que visten caro, los empaqueto, MCs catetos Que buscan fama, la rima fácil no falla Que das la sema, mejor te callas, a la batalla Y da la talla, T.O.F., el gol en la malla Esto lo sabes ya, que no hay forma ni norma Este deforme, quita uniformes en la lona Bajo la luna, está mi tuna Represento la Barcelona, oscura, como la iglesia al cura Y es hora, de rimas burras como araos Los micros armados, y esos saraos De curras el puesto es correcto Donde conecto yo, el hardcore De mi crew, ni hostias ni confu Solo combos, verbales combos Bajos y bombos, están retumbando en tu barrio Los graves tonos, aullando como lobos en la noche Territorio comanche, acá os pifaleache Lo traemos caliente Versus mode, mi arcade Que me elude, apuesto Que soy un peso pesado Pa' quien lo dude, que no hay problema Te doy el micro, tú dame la entrega Quiero tus rimas frescas en mis orejas Versus mode, mi arcade Que me elude, apuesto Que soy un peso pesado Pa' quien lo dude, que no hay problema Te doy el micro, tú dame la entrega Quiero tus rimas frescas en mis orejas Versus mode, mi arcade Que me elude, apuesto Que soy un peso pesado Pa' quien lo dude, que no hay problema Te doy el micro, tú dame la entrega Quiero tus rimas frescas en mis orejas Versus mode, mi arcade Que me elude, apuesto Que soy un precio pesado, pa' quien lo dude Que no hay problema, te doy el micro Tú dame la entrega, quiero tus rimas Frescas en mis orejas Eso es mode en mi arcade, que me elude Apuesto que soy un precio pesado Pa' quien lo dude, que no hay problema Te doy el micro, tú dame la entrega Quiero tus rimas, frescas en mis orejas